¿Qué pasa con la Fiscalía Número 2? Tengo unas prendas que habían utilizado mi hija y que en ese domicilio, en el momento que secuestraron la ropa, no había ninguna persona. O sea, pero tampoco se llamó a nadie a declarar, no hubo un allanamiento previo, o sea, están buscando a una persona desaparecida, encuentran prendas. Y un vecino no dice, sí, acá vive fulanito, no hay otra investigación para seguir. ¿Qué pasa con la Fiscalía Número 2?